En principio del programa esta especie de economía bifront en la que tenemos algunos, algunos, unos cuantos indicadores financieros que dan muy bien, incluso indicadores de producción que dan muy bien, pero indicadores de consumo, vino, hierba, carne, mate, consumo de combustibles, que siguen dando negativos. Y bueno, se habla mucho de la cuestión de la competitividad de la economía argentina, pero bueno, los sectores que traen dólares están bastante focalizados, bastante localizados, y ahí sí que para traer dólares, para exportar, para competir a nivel mundial hay que ser competitivo. Y para eso, para consultarlo sobre este tema, y en particular sobre el tema del sector energético que está trayendo bastante dólares a la Argentina a partir de la exportación de petróleo crudo, estamos en contacto con Jorge Vasconcelos, economista jefe del Giral de la Fundación Mediterránea. Buenas tardes, Jorge. Sergio, te saluda desde aquí, desde Comedio. Buenas tardes, Sergio. Escucho muy, muy lejano. A ver si podemos mejorar la comunicación. Ahora sí, ahora sí. Ok. Jorge, vos habías estado mirando este tema de hasta qué punto Argentina puede sostener, o digamos, hasta qué punto es el sector argentino de la exportación de hidrocarburos, tiene competitividad, tiene capacidad para ir a reducir costos y mantenerse en el mercado mundial, en un mercado mundial como es el del petróleo crudo en particular, muy, muy competitivo. ¿Has estado investigando eso? ¿Qué es lo que encontraste? Bueno, si uno mira los balances de las empresas que están actuando en vaca muerta, extrayendo petróleo y gas bajo el régimen no convencional, los balances lo que muestran es que los costos de extracción de petróleo, en este caso, están en niveles muy competitivos, los balances del tercer trimestre a las tres empresas, una de las cuales es el IPF, están en torno a los 5 dólares el barril, el costo de extracción, barril equivalente en la jerga, cuando el precio internacional del barril está a cerca de 70 dólares, digamos, o sea, obviamente ese es solo el costo puro de extracción, después está todo el proceso adicional, digamos, para poner el combustible en el mercado, pero es una medición relevante y además lo que muestra es que la curva de aprendizaje para extraer petróleo en vaca muerta es muy rápida, porque hace 4 años atrás aproximadamente, ese costo estaba cerca de los 10 dólares el barril equivalente, es decir, que hay una caída tendencial que muestra que realmente hay mucha eficiencia en el trabajo, en el campo, ahí en vaca muerta, y lo interesante es que hablando con algunos ejecutivos de las empresas grandes, lo que dicen es que el mix de participación de insumos, máquinas, partes, etc., tiene una proporción alta de productos de pymes o de empresas medianas argentinas, es decir, no hay un, digamos, no es una industria la extracción de gas y petróleo que use demasiado insumo importado, obviamente hay máquinas cuyo desarrollo tecnológico no está presente, en fin, hay algunos servicios especiales que también se importan, pero probablemente uno no se equivoca si piensa que el mix está entre 25% de producto importado y 75% de producto nacional, lo cual, o sea, tenemos costos muy competitivos con una alta participación de pymes y empresas medianas de origen local como abastecedores, como proveedores de las empresas que están instaladas en vaca muerta. O sea, que desde ese punto de vista, el escenario es propicio, pero también es cierto que el fenómeno recién empieza, o sea, a mí, digamos, me choca un poco cuando se hacen comparaciones respecto de que Argentina podría ser, digamos, un país con un gran predominio tanto por el lado de las exportaciones como del crecimiento por la locomotora de la minería, pero, o sea, la minería representa hoy el 4% del PIB, si uno mira los datos del segundo o tercer trimestre de este año, y las exportaciones, digamos, hoy representan, sí, un poco más, el 10%, pero no llegan al 10%. No, 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 de hecho, las exportaciones de minería del año pasado fueron 4.000 millones de dólares. Claro, sí, sí, en ese caso estoy sumando minería e hidrocarburos, porque en realidad en cuentas nacionales, viste que están los dos sectores, digamos. Entonces, vos fijate que se menciona el caso de Chile en los 90, como que había un poco de control de capitales y, sin embargo, creció, y es cierto que Chile creció al 6-7% anual durante varios años después de Pinochet, pero si vos mirabas las exportaciones de Chile en los 90, el 50% de las exportaciones de Chile eran cobre. O sea, eso es un país donde la locomotora de la minería, incluyendo minería e hidrocarburos, es realmente la locomotora de toda la economía. En cambio, acá estamos hablando de un sector que hoy tiene el 4% del PIB, que a lo mejor dentro de 6-7 años duplica su participación en el PIB, pero de todas maneras es un proceso que recién empieza. Por lo tanto, yo creo que, digamos, todos tenemos que ser cuidadosos respecto de tener en cuenta que no se puede prescindir de los otros motores para el crecimiento, la industria, el campo, la industria forestal, en fin, actividades que hoy están bastante aletargadas, ¿no? O sea, los indicadores que hay de industria, campo y forestal, y algún otro sector, bueno, turismo, que son todos datos que muestran sectores más bien amesetados, ¿no? O sea, o en todo caso, una recuperación después del piso de marzo, abril de este año, que de todas maneras todavía va a llevar tiempo hasta volver a los niveles que hubo previos a esta crisis. De todos modos, Jorge, con esos datos que dabas de 5 dólares de costo por barril equivalente de petróleo, da como para que Argentina tenga por delante varios años de aportes importantes, por lo menos de petróleo crudo. En el caso del gas no está tan claro porque hay que hacer cosas, ¿no? Hay que hacer cosas para poder exportar el gas. Las inversiones para poner el gas en los mercados donde hay realmente demanda son mucho mayores, digamos, claramente. Y Argentina sigue teniendo un riesgo país relativamente alto como para convencer a los inversores a enterrar capital, digamos, ¿no? Porque, bueno, Argentina lamentablemente ha hecho muchas veces ciclos de ida y venida en sus políticas. Por eso, en realidad, vaca muerta o el no convencional tiene la ventaja en ese sentido que se parece a la soja. O sea, el recupero de la inversión es mucho más rápido. Es mucho más rápido. O sea, está diseñado para Argentina el sistema. Mientras que, por ejemplo, si uno se entusiasma y dice, bueno, a partir de ahora, habiendo abundancia de gas, van a florecer, no sé, las industrias de fertilizantes, por ejemplo, que la urea, etc., que requieren como mucho insumo. Entonces, hablas con los expertos del sector y te dicen, sí, sí, hay mucha posibilidad, mucha, digamos, pero, bueno, hacer una planta de fertilizantes lleva cuatro años, en fin, los márgenes después que está construida la planta son márgenes acotados. Entonces, y así, digamos, o sea, eso es un poco... No es para no ser optimista, es para ser realista respecto de cómo es la dinámica de las cosas. Perfecto. Esta era un poco la inquietud principal por la que te quería consultar. Digamos, hay un panorama por delante de un sector que va a seguir trayendo dólares a la Argentina, pero necesitamos diversificar, necesitamos invertir para que la economía en su conjunto traccione. Pero, bueno, la constatación de costos era lo que me interesaba, había leído un artículo tuyo y por eso ese era el motivo de la consulta. Jorge, muchas gracias. No, al contrario, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una breve pausa y tenemos también el... Gracias. Gracias.